Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Como pudieron ver por el título de este video, el día de hoy les voy a estar hablando sobre mi historia con el acné. Pero antes de empezar, les quiero decir que este video me ha tomado mucho tiempo y mucho valor el hacerlo y el enseñarles mis fotos de cuando yo tenía acné. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía acné fue algo muy doloroso y fue algo que me causó mucha depresión en su tiempo. Y se me hace muy difícil hablar de este tema, pero el día de hoy agarré valor y quiero compartir con ustedes mi historia con el acné. Yo usé unos productos que no debí de haberme puesto. Esas cosas fueron las causantes de mi acné y por eso mismo estoy haciendo este video. Para que sepan que hay cosas que uno no debe de usar. Por si acaso mi video le puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo que yo pasé. No me puse maquillaje porque quiero que ustedes vayan viendo las fotos de cuando tenía acné para que vean cómo ha mejorado mi piel. Claro, todavía tengo muchas manchitas de acné. No se me han quitado, pero yo prefiero mil veces mi cara así como la tengo ahorita a como yo la tenía antes. Cuando ustedes empiecen a ver mis fotos me van a entender el por qué estoy diciendo eso. Bueno, entonces empecemos con mi historia con el acné. Yo nunca, nunca sufrí de acné ni de chiquita ni de adolescente ni cuando yo tuve a mis hijos. Pero hace unos años para atrás, como fue como en el 2014, yo decidí ponerme un anticonceptivo. Que se llama el implante y ese implante lo ponen aquí en el brazo debajo de la piel y es para tres años. Entonces yo decidí ponérmelo. Yo hice la cita, me lo puse. Después de que yo me puse el implante, el anticonceptivo, a los meses, yo empecé a notar que me estaban saliendo más granitos de lo usual. Como les digo, yo nunca he sufrido de acné, pero sí me salían uno que otro de vez en cuando. Ya saben, en esos días del mes. Pero no, no le puse mucha atención. Entonces pasaron los meses. Creo que yo ya llevaba para los seis meses de haberme puesto el implante en el brazo. Que me empezó a brotar ya demasiado, ya eran demasiados granitos. Aquí les voy a dejar una foto para que vean que ya tenía todo aquí alrededor de mis cachetes. Yo tenía acné. Ya eso ya me preocupaba. Entonces fue cuando yo decidí buscar información sobre el acné. Me metí a la internet, me metí aquí en YouTube, me pasaba horas y horas y horas viendo videos de cómo curar el acné, de remedios caseros que te podían ayudar. Y yo lo intentaba todo. Yo lo miraba y yo lo intentaba. Yo me lo hacía y nada de lo que yo hacía me ayudaba. Al contrario, yo en verdad sí pensé que en vez de bien, me estaba haciendo más mal todo lo que yo estaba haciendo para tratar de curar mi acné. Entonces yo empecé a ver mucha información y videos que decían que el anticonceptivo que me había puesto en el brazo podía tener efectos secundarios. Y uno de ellos era el acné. Entonces cuando yo vi eso, yo empecé a recordar de que mi acné me empezó a brotar de meses después de que yo me puse el implante. Entonces yo decidí ir al doctor y quitarme el implante. El implante, como les dije al principio, era para tres años. Entonces hice la cita con mi doctor y me lo quitaron. Y yo duré un año y diez meses con el implante puesto. Y mi acné estaba hasta el tope. Aquí les voy a dejar una foto de cómo se miraba mi piel cuando yo me quité el implante. Como al mes de haberme lo quitado, yo vi que mi acné se mejoró, pero no se me quitó. Entonces yo me dije, si mi acné se mejoró en un mes, pues le voy a dar un tiempo más para ver si se me quita solo. Porque pues ya me había quitado el implante, pues dije, solo se me va a quitar. Pasaron meses, como otros seis meses yo creo. Y no se me quitaba nada. No se me quitaba nada mi acné. Entonces yo ya estaba cansada. Yo ya estaba deprimida. Yo ya no podía más físicamente ni emocionalmente. A mí no me gustaba salir a la calle sin maquillaje porque yo pensaba que la gente lo único que miraba era mi cara llena de acné. Me daba vergüenza con mi esposo. Yo estaba muy mal, muy mal. Ya tenía mi depresión hasta el tope y simplemente ya no podía yo más verme así como yo estaba. Aquí les vuelvo a dejar otra foto para que vean cómo estaba. Entonces fue cuando yo decidí ir con el dermatólogo. Hice la cita, fui con mi doctora y efectivamente me dijo que mi acné era hormonal. Y era causado por el implante que me había puesto en el brazo. Pero yo le dije, pero ya me lo quité. ¿Por qué no se me se me quita el acné? Y ella me contestó que porque habían sido muchas hormonas para mi cuerpo. Entonces esas hormonas todavía estaban en mi cuerpo. Y que no se iban a salir fácilmente de un día para otro. Que era un proceso que tenía que dejar que pasar. Y que con el tiempo mis niveles hormonales se iban a balancear. Pero que allí no había nada que yo podía hacer. Solamente esperar. Entonces ella me recomendó que yo me tomara el Accutane. Accutane algo así creo que se llama. Aquí se los pongo en español porque no se pronuncia lo muy bien. Entonces cuando ella me dijo Accutane yo le dije no. No, yo me rehusé. Y yo le dije que no. Que porque yo había visto mucha información sobre esa medicina. Y yo había leído de los efectos secundarios que puede causar esa medicina. Y también dicen que las personas que están en depresión no se deben de tomar esa medicina. Porque es muy peligrosa. Y yo en el momento estaba pasando por depresión. Y por eso yo le dije que yo no quería tomarme esa medicina. Y ella me dijo no, si estás en depresión entonces no. No, no te la recomiendo. Porque es muy mala. Si es muy mala esa medicina. Entonces le dije ok, no pues no la quiero. Pero entonces ella me recomendó otra medicina que se llama T-Cycle. Aquí se lo vuelvo a poner porque yo soy muy mala con los nombres. Pero aquí está el nombre de la medicina que la doctora me recomendó. Entonces me recomendó esa medicina. Y el tratamiento que me dio fue por cuatro meses. Empecé a tomarme la medicina y al mes de estarme tomando la medicina yo pude ver una gran mejoría en mi piel. Aquí les voy a dejar una foto para que vean cómo se mejoró mi piel en tan solo un mes de estar tomando el tratamiento. Al final de los cuatro meses mi piel se había mejorado muchísimo, muchísimo. Ya no tenía acné, pero sí tenía muchas manchitas rojas y muchas manchitas de donde me había quedado el acné. Pues de las manchitas solamente con el tiempo se quitaban solas. Pero lo bueno era que ya no tenía acné. Entonces después de eso duré un buen tiempo sin acné. Pero el año pasado yo sufrí nuevamente de acné. Alrededor de junio, de junio, julio a mí me brotó el acné por segunda vez. Pero esta vez era mucho, mucho más diferente que la primera vez. Porque mi cara, toda mi cara, toda lo que le digo, toda, hasta mi frente me salieron muchos, muchos puntitos. Eran muchos granitos blancos demasiado y no era acné hormonal. Porque la primera vez que me dio fue acné hormonal. Y el acné hormonal fue en esta área. Y esta vez no. Esta vez me brotó toda mi cara. Aquí les dejo una foto. La segunda vez que me brotó el acné fue algo bien feo. Fue algo muy doloroso. Me dolía toda mi cara. Me ardía. No podía ni dormir en las noches. Al momento que mi cara tocaba la almohada, era un dolor inmenso. Para contarles, se va a escuchar feo lo que les voy a decir como asqueroso. Pero se los tengo que contar. Cuando yo me acostaba en las noches, en mi almohada, en las mañanas, mi almohada amanecía toda ensangretada. Con pus de donde, en la noche donde estuve moviendo mi cara, se me reventaban los granitos que tenía. Era demasiado, les digo, era un dolor inmenso, inmenso. Que en verdad no se lo deseo a nadie. A nadie se lo deseo porque es un dolor muy, muy feo. Pero fue aquí donde yo me equivoqué. Por eso les digo, no se pongan cualquier cosa en su cara. Vayan con un dermatólogo y que el dermatólogo les diga qué ponerse en su cara. O les dé medicina. Por favor, no hagan lo que yo hice. Porque en verdad pueden perjudicar su situación mucho más de lo que ya la tienen. Bueno, entonces yo al verme así nuevamente, hice lo mismo que la primera vez. Me metí a la internet y empecé a buscar videos sobre el acné que tenía. Entonces, entre todos los videos que yo vi, decía que el acné que yo tenía podría ser fango acné. Acné por hongo. Entonces, en los videos salía que te podías poner un shampoo que es para la caspa. Y aquí les voy a poner una foto del shampoo porque yo no puedo pronunciarlo. Pero aquí les dejo la foto. Bueno, me puse este shampoo que dicen que era muy bueno para el hongo. Me lo puse, por cierto, nomás me lo puse dos minutos. Porque no te lo debes de poner más tiempo. Y solamente te lo debes de poner una a dos veces por semana. Lo compré y me lo puse. Y les digo nomás, me lo puse dos minutos. Me lo enjuague. Me lo puse. Mi cara me ardía. Sentía como si traía chile en mi cara. Quería hasta llorar del dolor. Cuando me lo quité, era demasiado. Mi cara estaba roja, roja, roja. Parecía un tomate. Fue lo peor que le pude haber hecho a mi cara. Los granitos eruptaron mucho más. Me salieron lo doble. Estaba demasiado feo. Y aquí les dejo una foto. Cuando me pasó eso, inmediatamente le hablé a mi dermatólogo. Y me hicieron una cita para el próximo día. Y fui a ver a la doctora. Y la doctora me regañó por lo que hice. Porque lo que pasó fue de que el shampoo quemó mi cara. Tuve lo que es un chemical burn. O sea, me quemé por los químicos que tenía el shampoo. Me quemó mi cara haciendo que se irritara más. Y que me brotara más acné. Por eso les digo, no se pongan cualquier cosa en su cara. Ni porque lo vean en la internet. Ni porque los vean en los videos. Por favor, no se pongan nada. Mejor vayan a su doctor. Y que su doctor les diga que ponerse. Bueno, ya después de que la doctora me regañó. Por haberme puesto eso en mi cara. Me recetó las mismas medicinas. Que nuevamente aquí se las voy a poner. Que la primera vez. Pero me recetó esas medicinas. Y me recetó una crema que es para el hongo. Y el tratamiento fue para seis meses. Seis o cuatro meses. No me acuerdo muy bien. Al mes yo ya estaba viendo una mejoría muy grande en mi cara. Al final del tratamiento yo ya no tenía acné. Y como pueden ver. Ahorita no traigo nada de maquillaje. Como les dije, quise hacer este video sin maquillaje. Para que pudieran ir viendo las fotos. Y ir viendo mi piel ahorita como está. Si, como les dije al principio del video. Si me salen uno que otro granito. Como pueden ver aquí. Pero es todo. Ya no me ha salido el acné. Ya tengo como un año. Ya voy para un año que no me ha salido acné. Gracias a Dios. Y si me quedaron muchas cicatrices. Como pueden ver. Y tengo cicatrices ondas. Como huequitos. En mi piel. Yo prefiero mil veces eso. A que volver a tener acné. Porque les digo. El tener acné. Es algo muy feo. Es algo que te deprime. No, no se lo deseo a nadie. Como les dije en un principio del video. Si este video le puede ayudar a alguien. Y los puede ayudar a sobrepasar. El proceso de tener acné. Porque yo lo pasé. Yo sé lo que ustedes están sintiendo. Y te puedo decir que. Si vas a un dermatólogo. Y haces lo que el doctor te dice. Tú también puedes curarte de acné. Muchísimas gracias por ver este video. Y si llegaste hasta el final. Te invito a que por favor. Te suscribas a mi canal. Y no se te olvide. Prender las notificaciones. Para que YouTube te notifique. Cuando vuelva a subir otro video. Muchísimas gracias. Y los veo hasta la próxima.